¿Qué pasa coleguitas? Soy Sinum666 y volvemos ya con la rutina normal del canal y bueno, hoy os quiero, como cada lunes, os voy a enseñar un vídeo sobre Linux en este caso estamos echando una partidilla en Linux a un juego llamado Strangeet cuyo acto 1, primer acto, salió el jueves día 16 de enero en Steam Strangeet es un mod para Half-Life 2 que, bueno, sin embargo lo podemos conseguir en Steam sin necesidad de haber comprado antes Half-Life 2, ¿vale? ahora es un mod de Half-Life 2 el cual podemos jugar como una versión stand-alone bueno, Strangeet nos pone en la piel de un pescador que está con su barco haciendo faena cuando recibe un mensaje extraño por radio diciendo que, bueno, que alguien tiene problemas en la isla antes de que acabe ese mensaje su barco choca y acaba en una isla, ¿vale? en esta isla pasan cosas muy extrañas hay ciertos bichos, podremos llamarlos zombies, no lo sé y bueno, el juego trata de que intentamos investigar qué es lo que pasa además de intentar conseguir alguna forma de volver a casa sin deciros mucho más vamos a entrar en lo que es el juego que básicamente lo he probado, he probado al principio hasta que hasta que te puedes mover un poco y ya así que estos son las primeras impresiones completas no tengo absolutamente ni idea de cómo va a ir este juego y bueno, vamos a empezar empezamos desde el principio como tiene que ser y así miráis cómo es el juego y demás cabe decir que ahora mismo lo estoy jugando desde Linux y la verdad es que se mueve bastante bien no tiene ningún problema es nativo para Linux también es decir, tiene que combatir con Windows, Mac y Linux y bueno, ahora mismo vosotros lo vais a ver se trata de un molde de Halflight 2 así que no esperéis unos gráficos de la leche pero bueno, para lo que quieren conseguir está bastante bien ya podemos ver aquí que el texturizado no es lo mejor de este mundo pero bueno nos podemos mover un poco más o menos bien aquí tenemos el mensaje esto es lo que ha pasado ha pasado algo algo ha pasado estamos en el agua aquí ya puedo moverme podemos subir muy bien nos hemos comido un puerto genial o sea me he comido un muelle sí, así es como atraco yo los barcos bueno, el juego se mueve bastante bien ya sabéis que mientras estoy grabando siempre se pierden unos cuantos frames pero no está mal a ver el texturizado de algunos modelos podría estar mejor pero se lo han currado bastante en el tema de los actores de doblaje y demás por lo que ya os digo para lo que quiere conseguir el juego lo hace bien bueno, digo yo que tenemos que ir por aquí no sé que tenemos que ir por aquí hasta ahí he llegado en el juego pero bueno vamos a echar un pequeño vistazo a los alrededores para que veáis como se ve ya os digo no son los mejores gráficos de este mundo tampoco son los peores bueno es un mod de Half-Life 2 así que tiene gráficos de Half-Life 2 el sonido es muy así a ver el sonido no puedo cerrar esta puerta el sonido es en plan sorrón podemos tener sonido envolvente está bastante bien yo incluso con los auriculares a veces noto como que tengo algo detrás por lo que el juego técnicamente se lo han currado bastante ya sabemos que usa cosas de Half-Life 2 lo dice en la propia página del juego del mod pero no tienen nada que ver con el Half-Life 2 vale vamos a subir aquí una puerta que puedo abrir esto es un cristal rompete no los permisos de pesca aquí abajo se te está cayendo el W toma mi permiso de pesca no bueno imagino que tendré que seguir por aquí arriba fuera fuera uh ladrillos creo que es lo que quieren lo que quieren de mí ya ya soy un antisistema va vamos a ver por aquí pinturas maquetitas alguien ha entrado de hecho grafitis pues menos mal que esta es la zona de los pescadores tienen que mostrar su permiso y todo esto porque si no tela cualquiera diría que es un sitio abandonado ya esto es algo que siempre me gusta el Half-Life vale vamos por aquí wow wow físicas extrañas que pone ahí por favor no bloqueen la puerta ostras alguien sabe leer aquí wow seguro si puedo abrirla ahora si siempre mantiene la vía de escape cuando tiene que cargar nuevas zonas si que es verdad que se ralentiza un poco se paraliza un poco el juego pero bueno no es quien ha embadurnado de supergrudo a la gaviota estamos aquí en una isla de bromistas en fin lo que os decía cuando cuando tiene que cargar ciertas nuevas áreas del juego si que se queda un poco pillado pero bueno nada que moleste en si en la jugabilidad también puede tener que ver con mi distribución de linux ya que yo la trasteo un montón y siempre estoy instalando cosas incluso cosas que todavía no son demasiado estables faro desmantelado como que faro desmantelado faro ubicado en la punta cercana al retorno está desmantelado por orden del alcalde de la localidad John Mann a raíz de un estudio llevado a cabo por la guardia costera vale de ahí mi forma de aparcar el barco estamos seguros de que esto no afectará al tráfico que pasa por la zona no claro solo yo me he comido una puta isla comentó Bill Hayek del departamento de investigación del tráfico marítimo hubo un tiempo en el que se podían ver buques de carga frente a las costas de retón pero ya no pero ya no es el caso ahora que se han modificado las rutas de navegación por parte que parten del continente vale y que pasa con los barcos como el mío se ha interrogado el alcalde de la resolución un comentario de alguna esta que hubo publicado una declaración oficial a causa de la cláusura del faro demasiados pocos barcos como para el constituyente un problema de seguridad claro si se estampan uno o dos no pasa nada si se estampan diez entonces si es un problema de seguridad en un lugar año me estoy preocupando por el efecto sobre las pequeñas embarcaciones comerciales como la mía en fin extraviado un gato extraviado vale campeonato local de espantapájaros mmm wow estos si que se divierten eh a ver 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 arque corporation ojo si os fijáis en el mensaje arque corporation eran los que los últimos que se huían vale que había una brecha de seguridad recibió notificaciones al principio de semana pasada de que el gigante arque corporation había completado la adquisición de fabricante local de productos farmacéuticos hay criaturas extrañas una empresa farmacéutica vale aquí ya empezamos a ver un poco de que va esto a tomar por saco jugador ya empezamos a ver un poco de que va este juego vale de que ha podido pasar en esta isla aquí parece que hay son contenedores almacenes un buen candado vamos a ver si encontramos algo para golpearle o lo que sea un coche en perfectas condiciones como se puede observar tan solo que hay que montarle el motor que está aquí creo que eso es un motor al menos lo parece las ruedas también vamos a pegarle con la rueda siente el poder de mi blanda de mi blando neumático ¿no? ¿qué es esto? una llave que echa chispas es una llave eléctrica todo el mundo lo sabe no, nada bueno pues no parece que podemos pasar por aquí no creo que el ladrillo nos vaya a servir este juego space altar este juego también hace un poco también tiene una parte importante de este juego también es la exploración mover palés ahora que encontramos por aquí si hay algo aquí debajo no este palés está atrancado no fuera no hay nada más que una bota sucia y un ancla medio enterrada en fin y una trampa para langostas ya está tenemos la vida solucionada bueno vamos a ver que más hay por aquí no está mal no está nada mal hecho el juego evidentemente evidentemente hay cosas que están sacadas de Half-Life 2 pero es algo que se puede esperar vale aquí hay un camino ahora que más encontramos por aquí nada llegamos a lo que es el final de la playa una playa que tienen hecho un asco todo se tiene que decir pero en fin supongo que aquí el turismo el turismo ir a la playa no es lo que les interesa mira igual que a mí vamos a ir por aquí algunos efectos de sonido sobran como por ejemplo paso por aquí parece que este si estoy bien pero no sé yo si voy a estarlo después de que me acerque a ti coño se ha cargado un tío de Star Trek no te cargues a los personajes de Star Trek que te han hecho vale espero no ya no bueno si sigues cargándote a todos los que te encuentras otro otro personaje de Star Trek pero no si ya es que soy la leche este es el mensaje tío no habrás enviado mensaje para traer víctimas ahora si entro me pegarás un tiro no claro otro cadáver uuuh que 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 cogedor ya muere ojo arque las que o arc en ingles ah ahora me das tu pistola te vas a quedar aquí porque si después de haber matado dos personajes de Star Trek ajá ya y me mandas a mi a un tío que se acaba de estampar este tío tiene poderes mentales o sea me envias a mi a un tío que acaba de estrellarse con su barco acabar con personajes de Star Trek porque a ti no te has salido los huevos estás sentado aquí cruzado de brazos joder vale la historia de este juego no está muy bien pensada ajá a matar gente hace tres meses por qué no vienes por qué no vienes por qué no vienes en lugar de estar ahí ah dios claro y te vuelves a encerrar con tus poderes mentales así cualquiera no sé si saldría más a cuenta esto empieza a ser tétrico me está gustando mucho estos juegos se me dan muy mal oigo algo oigo cosas vamos a ver vamos a ver voy a apagar ok vale el interno habrá que iré poniendo pilas vale esto empieza a volverse un poco tétrico aquí evidentemente no puede pasar no salto tanto esto es hard life 2 entonces vemos que en el hard life no se salta apenas pero bueno digo ya sí lo que me imaginaba y bueno creo que tendremos que ir acabando aquí porque si no el vídeo será muy largo creo que debería matar más personajes de Star Trek y bueno pantallas de carga como estamos tan acostumbrados en los mods y juegos de Half Life pues el juego empieza ahora a tener este momento tétrico en plan supongo zombies y demás pues eso es lo que seguramente de lo que vaya el juego ya sabéis una empresa farmacéutica hace experimentos con betetos a ver qué esto infecta a la gente hay una brecha en la seguridad y ha tomado por saco todo el mundo me gusta todo lo pone así tan oscuro tétrico y demás pero en fin le damos un vistazo a ver qué hay por aquí vuelvo a algo no sé bueno 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 susto me ha estado joder ah hostia señor Zulu se me está viendo la flota estelar que me ha intentado atacar no he sido yo uy esto parece estar a través de una pared bueno coca cola jejeje he dejado vacía la máquina pues anda este ha cambiado de pose no sigue haciendo breakdance bueno pues esto parece el juego no os voy a enseñar más porque se nos acaba el tiempo tan solo os voy a decir que bueno tiene buena pinta un juego de estos que te da algún que otro sustillo y que a ver para ser un mod free to play un mod completamente gratuito creo que está bien no está nada mal y además funciona bien en Linux se ve bastante bien por lo tanto no sé está bien está bien es un juego a tener en cuenta si os gustan este tipo de cosas probadlas por favor y bueno ya veis que estoy en Linux y nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima no Gracias.